Pues os voy a hablar de un objeto muy, muy extraño, una cosa que tiene ya varios cientos de años, o así es como lo han determinado los científicos. ¿Qué pensaríais si os dijera que una vez, hace unos miles de años, hablamos de miles de años, una nave con seres de algún lugar en concreto, se accidentó en las altas cordilleras del interior de China, y que los pobladores de esas montañas, asustados, acabaron con la mayoría de ellos, hasta que comprendieron que no entrañaban ningún peligro? ¿Qué pensaríais si os dijera que esos pocos seres que sobrevivieron, han perdurado hasta hoy, hasta nuestros días, conformando una raza con una tipología morfológica que no existe en ningún otro tipo de planeta? ¿Qué pensaríais si os dijera, por ejemplo, que hace 12.000 años, esos primeros seres llegados del cielo, crearon unos discos de una dureza y perfección, de tal perfección, que incluso en nuestros días, sería bastante complicado reproducirlos? Y que esos discos, con una escritura jerolífica, perfecta y casi microscópica, dejaron constancia de todos los hechos anteriores. Pero antes vamos a presentar a todos los compañeros, y voy a seguir, y vamos a ir debatiendo. Tenemos, como viene siendo habitual, frase que siempre digo, tenemos a nuestro amigo y codirector del programa, Javier Cruz. Javier, bienvenido. Hola, muy buenas. Contamos también con nuestro compañero Pedro Balvin. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal a todos los oyentes? Javier, Sergio. Y tenemos a Sergio Ruiz, que está por aquí también con nosotros. Bienvenido, Sergio. Bien hallado, Rafa. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Pedro. Y antes de nada, quisiera, si me lo permite la dirección, saludar a la familia de Londres, que tengo por allí, y ahora me he venido a estos lares. Sin problema. Sabes que aquí los micros los tienes abiertos a tu disposición. Y si os parece bien, ¿qué os ha parecido con lo que ha empezado este tema? ¿Qué os parece? Es algo muy extraño. Estamos hablando de que civilizaciones muy antiguas dejaron unos discos con una serie de durezas no propicias del terreno, porque, según comenta, los discos tienen una dureza que el terreno no lleva consigo ese tipo de dureza. Correcto. ¿Avistamiento ovni? ¿Los ovni se estrellaron? ¿Pasó algo por ahí o a lo mejor fue un viaje en el tiempo? No, déjame que os ponga al hilo, os ponga en situación. Nos vamos a ir al año 1938. Cuidadito con este nombre, porque es chino, ya sabéis que yo no soy chino. Chi Pu Tei comanda una expedición arqueológica por las heladas montañas de Baiyan Karaula, frontera entre China y el Tíbet. La expedición se adentra en unas cuevas que al punto se muestran no naturales. Esto hay que tenerlo en cuenta. No son naturales. Están hechas por algo o por alguien. Un laberinto de túneles y despensas perfectamente tallados y con la peculiaridad de que las paredes están muy bien cuadradas y cristalizadas. O sea, es decir, un sitio, una estancia que no es natural. O sea, las cuevas no tienen estantería, ni está todo perfectamente. En fin. En algunas paredes encuentran antiquísimos pictogramas de la cúpula celeste, el sol, la luna y varias estrellas unidas por líneas, como un mapa, podemos decir, un mapa estelar de carreteras. Profundizando en las cuevas hayan una serie de enterramientos pulcros y cuidados. En ellos descubren los restos de esqueletos que al primer vistazo se asemejan más a primates que a humanos. Otro dato a tener en cuenta. Cuerpos pequeñitos y de huesos muy finitos, muy finitos, de apenas unos 1 metro 30 de altura y cabezas desproporcionadas, un poquito grandes, ¿no?, en relación al cuerpo. Claro está, ante la pulcritud de los enterramientos, se descarta que sean primates y piensan que deben ser alguna clase de hombres prehistóricos, todavía desconocidos. Continuando con esta exploración, entre el viejo polvo del suelo encuentran un extraño disco de unos 30 centímetros de diámetro, con un orificio central de unos 2 centímetros. Es decir, un disco, como viene siendo un DVD, pero un poquito más grande. Los discos son de una perfección geométrica total y están grabados con un surco en espiral que comienza en el centro para acabar en la parte exterior. A simple vista, son muy parecidos a los antiguos discos de vinilo, ¿vale? O sea, lo que viene siendo un surco en espiral, pero más toscos y pesados. Al cabo de unas semanas de exploración, Chiputei regresa a la Universidad de Beijing, Pekín en este caso, de donde es profesor, con la friolera, cuidado, de 716 discos. Nada mal ni nada menos. Allí se descubre que los surcos de los discos son en realidad una serie de pequeños grabados jeroglíficos de difícil lectura y descifrado, muy pequeños. De estar datados correctamente y tener 12 milenios. El arqueólogo chino, ante esta prueba física antigua, totalmente antigua, dentro de la historia, incluso más antigua que la civilización egipcia, estamos hablando mucho más antiguo, por lo menos de lo que conocemos del mundo egipcio. Chiputei no consigue descifrar el extraño alfabeto y con el tiempo, estos discos y otros objetos de la expedición quedan catalogados y olvidados en el almacén de la Universidad de Beijing. Hasta que en 1962, otro señor, Chu-Hum Nui, otro arqueólogo, precisamente, que es de la Universidad, los rescata y comienza de nuevo la investigación, que le llevará tiempo atrás, a desencriptar con éxito los jeroglíficos. Cuidado que esto es un dato también importante ahora para debatir. La tarea fue, pues, imaginaros, larga, costosa. Muchos de los discos estaban deteriorados y se rompía el código. Lentamente, Chu-Hum transcribió al papel, con ayuda de lentes de aumento, todos los signos y comenzó a clasificarlos para encontrar la secuencia y los significados de cada uno de ellos. No con todos los consiguió, porque algunos hemos dicho que ya se deterioraron, pero sí con un número suficiente para encontrar el significado de ellos. O sea que se pegó un trabajazo importante. Los discos contaban, ni más ni menos, la historia con la que comienza este artículo que estamos hablando, estaban escritos por un pueblo que se autodenomina los Dropa. ¿Vale? Los Dropa. De ahí el nombre por el que se les conoce ahora también. Que habría llegando de un lejano planeta, pues, por una avería en su medio de transporte, habían llegado en aquel lugar de las montañas, donde los Ham, que era una antigua tribu que moraba en aquel lugar, resulta que los atacaron y mataron a muchos de ellos hasta que consiguieron comunicarse con signos, con los brazos, con las manos, y los dejaron en paz. Los Dropa no consiguieron reparar su nave para regresar a su lugar de origen y se quedaron a vivir en la Tierra. De esto ser cierto, el darlo a conocer iba a ser la mayor noticia de la historia. Pero a las universidades, o a esta más en concreto, le pareció una estupidez. Vamos, o sea, ¿cómo vamos a difundir? Ya empezamos aquí con las trabas, ¿no? Entonces, Chu-Um-Nui no tenía las garantías suficientes como para ser publicado, lógicamente. Pues estaba en juego el honor de la universidad y se le prohibió dar a conocer los resultados de su trabajo. Pero unos años después, no se sabe muy bien si con el consentimiento o no de la universidad, el arqueólogo publicó su trabajo en el siguiente libro. Lo podéis buscar, ¿eh? Está, está. El libro tiene un título largo, pero existe. El libro se titula La escritura acanalada concerniente a las naves espaciales que, como se registró en los discos, aterrizaron en la Tierra hace 12.000 años. Este es el título del libro, ¿eh? O sea, no es... ¿Contiene las transcripciones, Rafael? Están en Internet las transcripciones. Quizá por lo espectacular o la rotundidad de lo que se había descubierto, la comunidad científica de todo el mundo se rió literalmente de las conclusiones y traducción de los discos del Dr. Tzu-Ums, ridiculizando sus teorías. Desde entonces, la increíble historia de los dioses de Dropa ha permanecido prácticamente en el olvido, pese a que alguna que otra investigación ha demostrado la antigüedad de estos. Que las piedras de granito con las que están compuestas contienen elevadas concentraciones de cobalto y otros metales poco comunes. Tela. Esto es importante. Que la extrema dureza de los discos hace casi imposible realizar una escritura tan minúscula y minuciosa sin medios avanzados y que las pruebas oscilográficas mostraron que con toda probabilidad los discos tuvieron en su día cargas eléctricas o fuesen usados como conductores eléctricos. Señores, 12.000 años. ¿Dónde vamos a parar? Estamos hablando de la época del diluvio universal de nuestra Biblia. Cuidado. Pero lo más increíble de todo es lo siguiente. En las montañas de Bayán-Kara-Ula en estos días viven dos tribus aisladas de pastores nómadas que se autodenominan los Dropa y los Han son dos tribus y que los antropólogos no han logrado emparentar con ninguna morfología de la zona. No son chinos ni tibetanos. Los adultos más bien altos no suelen superar el metro y medio de altura y son de complexión débil y delgada. Sus cabezas son grandes son cabezones desproporcionadas a sus cuerpos y tienen el pelo raro exacto pelo extraño y lo más llamativo sin duda son sus ojos que no grandes y en la mayoría de color azul claro. ¿Son estos pequeños hombres del Himalaya los descendientes de aquellos seres que crearon estos enigmáticos discos? Sin duda pese a que posiblemente la información que tenemos hoy en día esté un tanto deformada y en algunas cosas no sean ciertas los hechos y las casualidades que tienen total credibilidad son más que suficientes para como mínimo a los que creemos en el universo es demasiado que es demasiado vasto que el universo no es pequeñito no es un barrio estamos hablando que el universo es inmenso pues no puede contener solo nuestra civilización ¿no? sería un desperdicio ¿no? Lo más increíble y sigo y sigo simplemente por otro lado el disco como disco ahora ahora debatimos Sergio ahora debatimos y voy a concluir ya porque quiero que entremos en debate y hablamos de esto por otro lado en el año 2007 o sea antes de ayer se encontraron en la zona otros enormes discos de piedra con forma parecida a los típicos platillos volantes de las películas lo que nosotros conocemos como platillo volante no sé si tendrá algo que ver con el tema tratado pero alguno de los relacionados directamente yo creo que sí perdón el hallazgo reciente de más de una decena de piedras de gran peso y tamaño con la forma de platillos voladores en China ha revivido el enigma de los discos dropa con lo cual volvemos al candelero desde el año 2007 la presunta evidencia de una expedición de extraterrestres de naves que visitaron y aquí hay varios periódicos que escriben varios artículos pero que dan ya la veracidad es decir la ciencia lo desmentía la universidad de Pekín decía que no que esto no se podía publicar finalmente este señor lo publica no sabemos si por consentimiento o no consentimiento yo lo que quiero hacer es una reflexión antes de nada antes de abrir el debate es que como puede ser como puede ser una cultura milenaria ancestral como es China que puso en órbita a muchas en muchos sentidos la tecnología actual que nosotros desconocemos pero hay mucha tecnología china que todavía milenaria que se puso un funcionamiento en occidente y pensamos que es una invención occidental como puede ser que esta cultura que estos científicos chinos hagan un estudio digan señores esto no viene de aquí esto no es de aquí y la ciencia occidental lo niega pero ya no se pronuncia la ciencia o los científicos occidentales se quedan al margen se quedan muy al margen esa es la pregunta ¿por qué? ¿será verdad? ¿será mentira? y con esto si os parece abrimos el debate adelante Sergio que me querías querías hablar algo y te he cortado nada por favor es muy interesante lo que has hablado por favor simplemente quería yo hacerte una pregunta para mí yo que utilizo más la lógica en todos estos temas como bien sabes que alguien me explica como hace 12.000 años se podían construir unos discos perfectamente circulares yo con eso creo que he terminado mi reflexión y me queda muy claro por mi parte yo creo que ese ese es el tema o sea yo hoy precisamente le comentaba a una persona le decía ¿cuál es el Oupart más antiguo? no perdón el más grande pues no lo sé ¿no? vale la respuesta las pirámides las pirámides para mí es un Oupart porque es respondiendo a tu pregunta ¿cómo puede ser que una edificación tan absurda como una pirámide porque una pirámide es absurda no tiene espacio dentro es todo son millones de piedras una encima de otra y que solo tiene una serie de cámaras una serie de pasadizos y una serie de como de respiraderos ¿no? que salen hacia la parte superior de cada lado de la pirámide que supuestamente apuntan perdón la garganta supuestamente apuntan para una serie de estrellas o constelaciones diferentes y llegan y dicen estos señores no esto está datado en está datado en cómo si supuestamente los egipcios ya se lo encontraron allí ya se lo encontraron los egipcios es es todo muy el vacío de la historia como le llamo es que claro volvemos volvemos al vacío de la historia y a que la ciencia nos niega lo evidente ¿sabéis a quién me recuerda ¿sabéis a quién me recuerda los discos? no a las tablillas sumerias a ver si no si no nos ceñimos a lo que a lo que Zacarias y Chin publicó sobre lo que son las tablillas sumerias y que estamos hablando de que son una civilización superior que es otro tipo de civilización que vino extraterrestre y porque no pudo también venir de otro sitio otra civilización porque exactamente igual que aquí igual que aquí nosotros tenemos en España tenemos un lenguaje en Inglaterra tienen manejan el inglés porque debemos de suponer que fuera de aquí todo el mundo maneja el mismo lenguaje lógico sí pero incluso la raza claro incluso la raza claro porque en este caso la raza sería más pequeñita bueno más bien que la raza la especie la especie porque la raza serían todos de la misma raza sería una especie sería una especie diferente correcto con lo cual aquí hay una reflexión y yo no sé yo no sé si estéis de acuerdo pero aquí hay una reflexión que está en el aire y está latente como puede ser como puede ser que todos los textos y que todos estos descubrimientos y todos estos hallazgos se daten en esa fecha entre el 10 y el 12.000 antes de Cristo ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? ¿quién vino a vernos? ¿quién vino al planeta? ¿quién estuvo aquí? ¿quién visitó el planeta y qué hicieron con el planeta? porque también hay que pensar eso porque si no recuerdo mal Javi que Javi sabe de esto tú sabes Javi que en las santas escrituras el diluvio aconteció pues alrededor del 10.000 aproximadamente que hubo una catástrofe pero que esto está datado de esa fecha también el arca de Noé el arca de Noé algo que vino no se sabe pero están datados de ahí están datados y hay como un vacío en la historia entonces ya le hago una pregunta a los oyentes ya no a vosotros sino a vosotros y lo lanzo a los oyentes quizá hubo una civilización anterior una civilización madre yo creo que sí que la hubo yo creo que sí y que vinieron esos dioses instructores esos extraterrestres esos ángeles caídos y nos instruyeron no sé no sé cómo lo veis vosotros yo apoyo lo que dice solamente que creo que hubo más de una civilización madre lo que me resulta lo que me resulta un poco un poco curioso perdona Sergio que te corte lo que me resulta un poco curioso si os dais cuenta a a Zacaría Sitchin que que tradujo las tablillas sumarias prácticamente la comunidad científica lo tomó por un loco por unas teorías absurdas y al hombre que tradujo también estos discos le pasó exactamente lo mismo exacto que intenta y mi pregunta es que se intenta ocultar todo toda la gente que intenta investigar esta loca pues parece ser que sí que estamos locos pero hace poco hace poco lo comentaba con una persona que va a estar en el congreso y yo le decía que pasa que esa misma pregunta que pasa que todos los que investigamos estamos locos esta persona me dijo no no estamos locos el problema es que el saber popular no tiene peso el saber popular o sea cuando sale esta noticia y nosotros por lógica empezamos a buscar en un texto sagrado empezamos a buscar en estos discos empezamos a hablar como dice pedro en las tablillas traducidas por zacarías y ching empezamos a hacer una composición de lugar de todo nosotros que somos el saber popular somos tontos no hay que hacernos caso porque porque no nos basamos en ninguna en una teoría científica vamos a ver señores vamos a ver calmémonos un poco no nos basamos en una teoría científica pero nos basamos en las pruebas evidentes hay unas pruebas que dicen que hace 12.000 años o 10.000 años ocurrió algo bajaron unos seres hubo algo 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 con lo cual el saber popular no es tan absurdo no más que nada nos basamos en la lógica claro en la lógica y la lógica te está diciendo que ya hubo civilizaciones hace 12.000 años claro y yo concretamente y perdona que te corte Pedro el tema es como bien dice Rafael y como bien dices tú la lógica no es como lo de las pirámides las pirámides yo he estado varias veces en el museo británico viendo charlas escuchando charlas y siempre llegan a un punto en que las las personas que estamos allí le preguntamos al científico en cuestión o al arqueólogo si vosotros decís que subían las piedras por rampas porque hoy en el año 2015 no se puede hacer una pirámide claro cuando tú dejas a un arqueólogo del museo británico en silencio no sabe qué contestar pero insiste en que el andamiaje se subió hasta el último punto de la pirámide bueno ¿por qué no lo hacemos ahora? no es que no es posible bueno ¿cómo que no es posible? ¿es posible con madera? señores por favor no somos tontos claro claro vamos a dejar que esto lo asimile un poquito la audiencia que escriban que nos hablen que nos comenten y sobre todo que nos propongan ideas que nos den ideas pero este tema ahí lo dejamos ahí lo dejamos y que y que cada uno lo vaya cogiendo y que lo vaya desmenuzando que sobre todo busquéis en la red que esto está en la red es un caso muy curioso que ya se ha hablado en otro sitio sí por supuesto pero estos datos tan minuciosos habría que investigarlos un poquito un poquito más a fondo y dicho esto dejamos esta música y daremos paso a nuestro amigo Pedro a nuestro amigo y a nuestro amigo Gracias por ver el video.